Yo soy Voy a nacer Separado de todo irá pagando Perdido en el espacio y el tiempo a la vez Quizás cuantas vidas serán durmiendo Teniendo que sufrir para aprender Metidos en la rueda de los carmas Morir con miedo y tener que volver Causado de llantos, dolor y espantos De egos lastimándose eternamente Que tanta oscuridad rompió sus cuerpos Un triste niño interior pudo ver Y escucha la conciencia sana el alma Cambió su realidad, vuelve a ascender Soy el que soy, soy el que soy Soy lo que doy, soy el que soy Lo que voy haciendo y eligiendo Soy el que soy Oh, 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 oh.